Si se quema el monte de lo quemar Que la mima se va, vuelve a retoñar Hay tamborero de mi vida, prenda de mi corazón Aquí tienes la tercera que te llama la atención Si se quema el monte de lo quemar Que la mima se va, vuelve a retoñar Hay dos de que tiene mi pecho, que la voz no me levanta Se parece a la sirena cuando de mañana canta Si se quema el monte de lo quemar Que la mima se va, vuelve a retoñar Si se quema el monte de lo quemar Si se quema el monte de lo quemar Que la mima se va, vuelve a retoñar Hay dos de que tiene mi pecho, que la mima se va, vuelve a retoñar Cuando quise no quisiste, que era mi pena y mi goya Y ahora que quieres otro reina en mi memoria Música ¡Sompecuaro, batata! Si se quema el monte de lo quemar, que la misma sepa, vuelva a retornar. Si se quema el monte de lo quemar, que la misma sepa, vuelva a retornar. Muchachita de mi vida, frente de mi corazón, aquí tienen a tanera que les llama la atención. Si se quema el monte de lo quemar, que la misma sepa, vuelva a retornar. Si se quema el monte de lo quemar, que la misma sepa, vuelva a retornar. Si se quema el monte de lo quemar, que la misma sepa, vuelva a retornar.